Ah, ¿eres... tú? Vaya, no esperaba verte aquí. No lo sé, creo que esperaba a cualquier otra persona, excepto a ti. No, 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 te lo tomes a mal. Aunque es un poco extraño. Así que, ¿tú eres la persona con la que he estado hablando todo este tiempo? No, no lo digo como si fuese algo malo, solo... Estoy bastante sorprendida. ¿Quién diría que estuviésemos tan cerca? Estábamos... jugando juntos todas las tardes, y en la escuela ni siquiera nos volteamos a ver. Eso es... muy irónico. Hmm... bueno, esto es... un poco... raro... jaja... Como digo, no te esperaba. Creo que estoy muy sorprendida. Igual, es muy divertido... hablar y jugar contigo. Así que no me quejo. Además, para ser sincera, tenía un poco de miedo de... quién podría resultar ser. De cierta forma... creo que... me agrada que sea alguien quien ya conozco. Ya sabes... En internet... nada es realmente seguro. Y sentí que me estaba arriesgando mucho al venir. Pero... igual lo hice porque... no parecías una persona peligrosa. Y bueno, me alegra de haber tomado esa decisión. Bueno, sí... ahora es un poco extraño. Ah... Bueno, es la clara prueba de que... no sabemos quién está detrás de la otra pantalla. No se me había pasado por la cabeza en el momento que fueras tú. Por supuesto... no lo estoy diciendo como algo malo. Es... solo que... en... la escuela pareces muy callado y... casi no hablas con nadie. Pero... me sorprendió ver que... eras muy extrovertido en los... juegos. Supongo que es así cuando te sientes cómodo en un ambiente. Sí... también veo que estás sorprendido. A simple vista... no me veo como el tipo de chica a la que le gustan los videojuegos. Pero... sí... realmente son muy entretenidos. En especial los juegos en línea en los que... puedes interactuar con personas de... todo el mundo. Es realmente muy divertido. Es realmente muy divertido. Oh... Bueno, ¿quieres ordenar algo? Ah... No lo sé, jamás había venido aquí. Creo que tardaré un poco viendo todo el menú. Es realmente muy extenso. Sí... Ok... he de admitir que esto es... un poco... incómodo. Por... lo raro que es. Pero... no tiene que ser incómodo... si no lo hacemos incómodo. Así que... sólo hablemos... como si nada. Creo que es la mejor solución por ahora. Por más rara que sea la situación. Pero como ya te dije... creo que estoy un poco agradecida de que fueras tú. Después de todo te conozco en la vida real. Y... eso siempre da... mucha más seguridad. Por más... inesperado que sea. Y... mmm... Bueno, ¿qué tal la escuela? Nunca hablamos allí. Y... no me solías contar... nada, así que... Vamos en la misma clase. Así que he visto que tienes... un par de amigos, no muchos. Pero... está bien. Digo... yo tampoco estoy en un círculo... demasiado grande. Y para ser un poco sincera... creo que ni siquiera estoy muy cómoda allí. Todas siempre se la pasan hablando sobre ropa, zapatos, maquillaje, revistas, famosos... Y... siento que no encajó mucho en esos temas de conversación. Realmente no sé nada sobre eso... Porque... No me interesa. Ni siquiera investigo o... leo noticias al respecto. En especial sobre famosos. Creo que realmente no tengo... absolutamente nadie de... quien sea fan. Ni una sola celebridad. Así que... para las chicas soy un poco aburrida. ¿Qué... qué hay de ti? Puedo ver que siempre estás muy animado con... tus amigos. Así que también... ¿hablan sobre videojuegos? Espera... ¿Son tus amigos... el grupo con el que estabas la última vez? Sí, con los que... seguido... estamos. Vaya... Parecía cercano a ellos, pero no pensé que se conocían en la vida real. Um... Wow... Son muchas revelaciones. Así que también he jugado con ellos más de una vez. Vaya... El mundo sí que es un pañuelo. Es... tan extraño que... hasta es... divertido. Yo no tengo amigos... En la vida real... Que jueguen... eso. Aparte de ti, claro. He intentado mostrarles... ese mundo a mis... Amigas... Pero les parece muy aburrido... Y hasta violento. Así que... ¿qué puedo hacer? Quizás debería conseguirme más amigas. Que sean amigas de verdad. No como ellas, que solo critican mis gustos porque no corresponde con lo que... A ellas les gusta. Estoy un poco cansada de lidiar con ellas. Así que... sí. Creo que ese será... Mi nuevo propósito. O... Más bien... Mi nueva misión. Es mucho más divertido ver la vida real como si fuera un videojuego. Claro, sin... vidas extra o algo así. Simplemente ver todo como... misiones. No lo sé. Es un juego que tenía de niña. Y... Me divertía mucho. Diciendo que cualquier cosa era una misión. Ay... A veces es extraño ser una niña pequeña. Pero... Creo que tampoco me arrepiento de haber crecido. Como todo tiene sus ventajas y desventajas. ¿Ves? ¿Ves? Las cosas ya no son tan incómodas. Te dije que solo había que hablar un poco... Más de nosotros. Como si no pasara nada. Bueno... Volviendo al menú... Realmente no tengo idea de qué pedir. Hay tantas cosas... No lo sé. ¿Qué me recomiendas? No. No. Te dije que... No...